¡Gracias! De tequila y capaz de que me caiga al suelo Porque yo no bebo mucho No, tú tranquilo Tequila es muy fuerte, eh, niño Pero por aquí te vas a encontrar a las chavas que te van a poder solventar ese mareo Van a poder sujetar, ¿no? Así es Bueno, para Capón dice David Bisbal Capón dice un besazo muy fuerte Vuestro amigo David Bisbal, os quiero muchísimo Y nada, bailar y cantar que es lo más bonito que hay en el mundo Hasta luego